La actriz Magida Isa junto al actor Mark Thatcher regresan a Telemundo protagonizando la superproducción Operación Pacífico, un drama policíaco que fue filmada entre México y Colombia, y que se estrenará el lunes 10 de febrero. Esta serie consta de 60 episodios. Y se centra en la vida de Amalia Ortega, interpretada por Magida Isa. Una mujer valiente, esposa, madre y capitán de la unidad de inteligencia secreta de la policía. ¿Quién tiene como objetivo principal capturar a uno de los narcotraficantes más poderosos y menos conocidos? El Guapo. Cuenta con la participación de Julio Bracho, Cristian Tapan, Luciano de Alessandro, Clement Novak, Ernesto Bencumea, Chanin Adán, Se trata de una red de narcotraficantes diferentes. Dime dónde está el Guapo. Tenemos que darganos de aquí, es una trampa. ¡Ere, yo, yo, yo! Johanna Fadul, Emanuel Orenday, Cintia Alesco, Jorge Enrique Abello, Antonio de la Vega, Jorge Zárate. Lo único que podemos hacer es estar un paso por delante de él. Haré cumplir la ley, cueste lo que cueste. Oscar Borda, Luigia Icardi, Caterine Vélez, Diana Guizuel y Lina Cardona, dirigida por Diego Mejía y Mónica Botero. Operación Pacífico es una historia original basada en hechos reales, y el concepto fue desarrollado por Alberto Albatros González. En Operación Pacífico veremos el otro lado de la moneda, y los espectadores tendrán la oportunidad de conocer a los héroes que luchan por la justicia y buscan ponerle fin a la corrupción. No se la pierdan. ¿Qué opinan de esta nueva historia? La mercancía de vuelta, y usted tiene a su marido. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Les agradecemos, nos dejen sus opiniones en los comentarios, y recuerden pulsar la campana de notificación para ser los primeros en ver los nuevos videos. Hasta la próxima.